Estamos cumpliendo un mes del realojo de las familias del asentamiento Isla de Gaspar, que fue muy significativo porque realmente fue un cambio de vida muy grande. Así que en Vespertinas fuimos a ver cómo están viviendo esta nueva etapa de su vida. Vamos a verlo. Bueno, estamos en Juana Manso, con algunos vecinos que encontraron un realojo y que por lo que vemos acá está divino, ¿no? Permiso, buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Hola, amigo. ¿Todo bien? ¿Su nombre? Mario. Daniel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Hace cuánto llegaron acá? Excelente. La verdad que estamos recontentos. ¿Cuándo se instalaron acá más o menos? El 4 de abril de septiembre. Y el cambio es grande, ¿no? Es grandioso. ¿En qué cosa? Me imagino la corta, digo, despertarte mañana en otra ciudad. Y la limpieza, no pisar barro a cada rato. Lo que estamos allá en el agapar ya distinto, ¿no? Anímicamente también, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Obvio. ¿Cuánta gente hay ya? ¿Cuántos vecinos hay? Hay 65 familias. Y vienen más, ¿no? No, no. ¿Por ahí se queda? Ya está completa. Claro. Sí, sí. Y me imagino... La pasta completa, o sea... En conjunto, todos lo hablan, decir vos, ¿qué cambio...? Comentábamos entre los vecinos que el cambio es fundamental, excelente y la convivencia es muy buena también. Eso es importante. Y por lo menos... Somos todos vecinos del asentamiento donde estábamos, de Ila Gaspar. Claro, claro, claro. ¿Pensaste alguna vez que ibas a lograr salir de ahí y llegar a un lugar así? No, la verdad que no. Soñaba, pero no. No podía llegar nunca. Pero es positivo, entonces. Es muy positivo, la verdad que sí. Bueno. Muchísimas gracias por tomarte una minutita para la noche. Cuando quieras, a las órdenes. Vamos a hacer una recorrida por acá, una vuelta... Vamos en tu nombre. Dale nomás. Muchas gracias, maestro. Vamos arriba. Qué lindo. Divino. Me quedé pensando qué habrá pasado con las mascotas, que no sé si se acuerdan que hace un mes uno de los revuelos que se armó... Yo te cuento, si querés. ¿Vos sabés? Sí. Animales sin hogar estuvo yendo varios días uno tras el otro a, bueno, a levantar, digamos, a llevar a rescatar a todos esos animales. Fueron distribuidos en algunos otros refugios, otros se quedaron en Animales sin Hogar. Pero bueno, básicamente fue eso lo que pasó. Porque había mucha gente que no se quería ir, sino era, obviamente, con sus animales y la intendencia en algún momento estuvo reticente de trasladarlos, pero después accedió, me parece. Algunos se los llevaron y otros quedaron. Y otros quedaron ahí. El problema es que había algunos que no tenían dueño y eran del lugar y otros que, bueno, de repente se les complicó para llevar 5, 6, 7 animales que tenían. Y se llevaron uno, ¿se acuerdan que dijeron? Sí. Y ahí el problema era que demolían. Claro. Ese era el asunto que complicaba más la cosa. Gran tema. Bueno, muy bien, pero que ahora sí tienen calidad de vida. Se los veía bien, se los veía contentos y agradecidos y es otra nueva etapa.